Este viernes comienza de manera oficial el periodo de rebajas en Salamanca, aunque ya hay muchas tiendas que esta última semana han comenzado con el suyo. Las asociaciones de comercio dicen que este verano va a ser bueno en previsiones, que la gente se va a gastar más, pero los salmantinos lo opinan, Salamanca 24 horas se lo pregunta. Pues yo por ejemplo no, porque normalmente en rebajas no encuentras tallas y lo que te gusta ya no, lo retiran o no lo ponen en rebajas. Yo estoy surtida de todo, con lo cual quiere decir que yo las rebajas paso de ello. Por lo regular siempre cae algo, pero nada más. Primero por los comercios y si me gusta algo lo pillo, si no pues nada. No sé si vosotras tenéis guardado un dinerito para estas rebajas. Pues sí, siempre viene bien. Quizás en otros años cuánto más o menos os podéis gastar en rebajas. Pues casi todos los ahorros, yo que sé. No sé cuánto, ¿tú? No sé, un poco, tampoco mucho. Para comprar lo que necesitas y ya está. Pues de momento la tienda que hemos visitado hoy sí tienen las rebajas. Bueno, las rebajas, el 20% que no son las rebajas de siempre, pero los sitios que hemos ido sí es una tienda con unos precios un poco más elevados. Entonces aprovechas estos días para poder comprar las cosas que te gustaban, pero que decías que no ibas a pagar de momento eso por una camiseta. Y ahora sí, por un 20% sí se puede tolerar. Genial, yo soy de Portugal y vengo aquí a Salamanca para las rebajas. A mí me encantan. De navidades me lo guardo para ahora, para el verano y me compro cosas diferentes que no hay en Portugal. Si son cosas caras, pues sí esperas a las rebajas, pero por ejemplo, para comprar en Zara no me merece la pena, porque sé que no va a haber tallas. Hay prendas que merece la pena esperarte a las rebajas, pero hay otras cosas que realmente esperas, te las quitan y te las sacan de temporada. Con lo cual, las rebajas es un poco... Ay, ay, un poco engañosa la cosa. Ya, de hecho, mi madre me dice, pero hijo, ¿cuántas más tienes? ¿Todavía más? Y yo, sí, mamá, sí, todavía más y... Se suele notar. Deberían bajar más, de todas maneras. Y ya que podemos esperar y que en Salamanca el verano tarda un poquito en llegar, si aprovechamos. Otra vez no, esperas, porque si esperas luego llegas y ya no hay las tallas. Entonces, bueno, pues dice, bueno, pues si me lo tengo que comprar, me lo compro. Pero bueno, yo creo que sí, empresa aprovecha un poquillo, ¿eh? Sí, yo creo que sí merece la pena. Sí, sí, yo espero para ahora venir a Salamanca, me compro cosas y soy diferente de las chicas portuguesas. Siempre, además con el precio antiguo y el actual de rebajas. Sí, sí, en eso son honestos. De momento todavía no he visto nada. Mira, vengo de algunas tiendas y todavía no he visto nada. O sea, nada. He comprado lo que he comprado y he visto, tiene el precio del mismo que tenía antes de las rebajas. O sea, aquí. No he visto nada de las rebajas. No, cuando llegas a casa y se te han juntado cuatro rebajas de zapatos y tres bolsas, yo creo que ese es el tope. Más que un tope de decir, me planteo que este año 300 euros. Yo creo que el tope es cuando llegas a casa y te faltan perchas y te sobra ropa. Yo creo que la gente no se pone un tope. Tú sales, ves que te gusta algo y a lo mejor pensabas comprarte mucho y resulta que te has comprado menos. Bueno, pues porque no te apetece, porque no has encontrado algo que te haya gustado. Yo creo que en realidad hace un tope, yo creo que la gente no se lo pone. Yo al menos. Yo creo que la gente no se lo pone, yo creo que la gente no se lo pone.